Seguimos con mucho más de esa interesante historia y espero la estén disfrutando. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el desarrollo de la trama en esta isla o en este planeta de islas paradisíacas? Estarán leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. El día de hoy iniciamos finalmente con lo que viene siendo el evento más esperado de este volumen que es el evento del día de playa. Ahora finalmente van a disfrutar de esas playas tan espectaculares y por supuesto esto se colocará bastante interesante. Como siempre espero disfruten del resumen y ya sin nada más que decir, comencemos. B3. C7. No se puede decir a una playa sin trajes de baño, parte 1. Después del desayuno, me arreglé, me puse el traje de baño y decidí ir directamente a la playa. En momentos como este, los hombres lo tenían fácil, te desnudas, te pones el bañador y ya está. También me puse una chaqueta por si acaso tenía frío más tarde. Mi terminal de mano estaba en el bolsillo, pero había dejado mi pistola. Dudaba que la necesitara en la playa. Me adelanto. Grité, bajando las escaleras. Milo, ¿debemos llevar algo? No, la playa ya está perfectamente preparada para ustedes. Hay sombrillas, sillas de playa, bebidas y protector solar. Qué bien, fantástico, entonces me voy. Me puse las sandalias que había comprado junto con el bañador y caminé hacia la playa, que era visible desde la sala de estar. Podía ver sillas de playa y sombrillas que no habían estado allí ayer. ¿Cuándo las pusieron allí? Cuando me acerqué a la playa, vi a tres Maidroides esperando en la sombra detrás de los puestos de preparación de comida. Me saludaron cuando me acerqué y les devolví el saludo. Me dedicaron las sonrisas más dulces. Oh, qué sonrisas tan bonitas para ser unas máquinas. Aunque supongo que eso es bastante básico para las máquinas en el imperio. Claramente, las máquinas habían aprendido a tratar bien con los machos humanos. Asumí que la mayoría de la población del imperio era humana, ya que sólo había visto a unos pocos alienígenas. Me pregunté si otras razas alienígenas tenían sociedades similares y pensé que podría investigar más tarde. Mi torso era digno de ser mostrado, así que me quité sin miramientos la chaqueta y la dejé en una silla de playa. La brisa del mar se sentía encantadora contra mi piel. No quería tener calambres en las piernas, así que hice algunos estiramientos. Los estiramientos eran muy importantes antes de hacer ejercicio. Si eso significaba menos lesiones, estaba a favor de un pequeño esfuerzo extra. Sentí unas miradas sobre mí y descubrí que las tres maidroides estaban mirándome. ¿Qué pasa? No es posible que se interesen por mis músculos. ¿Quieren que les eche mi aceite? Eh, olvídalo. Pasó un rato antes de que las chicas salieran del apartamento con sus trajes de baño. Jun. También llevaban chaquetas. Buena decisión, diría yo. Hace calor ahora ya que está soleado, pero si se nubla, podríamos tener frío. Entrar en el océano podría hacernos pasar frío también. Perdón por la espera, dijo Mimi. No hay problema, respondí. No tardó mucho en cambiarme de ropa. Asegúrense de estirarse antes de nadar. No quiero que se ahoguen. Estoy segura de que esos robots de rescate que esperan en el agua nos ayudarán si lo necesitamos, dijo Elma. Maldita sea, son minuciosos. Aún así, ahogarse da miedo. Y duele. Estoy de acuerdo con eso. Maestro Hero, ¿podría ayudarme con mis estiramientos de calentamiento? Minnie fue la primera en quitarse la chaqueta y mostrar su traje de baño. ¿De verdad necesitas ayuda? Ah, al diablo con eso. En, ¿qué te parece? Se agitó, con las manos en la espalda. Fantástico. Le mostré mi pulgar arriba a la nerviosa Mimi. Su traje de baño era un bikini blanco muy simple con un borde negro y mostraba bien sus pechos. No hace falta decirlo, pero la parte superior era enorme, acunando su amplio escote. Gracias a Dios. Puse mis manos delante de mi pecho para dar gracias. ¿En serio estás rezando? Refunfuñó Elma para sí misma. Vamos, esto es un espectáculo fantástico. Un cuerpo milagroso. Nunca me cansaré de que sea una chaparrita de enormes pechos. No mires solo a Mimi. Yo también estoy aquí. Elma me tiró de la oreja y me hizo mirar hacia ella. Oh, 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 oh. ¿Qué? No me digas. Oh, oh. Quiero decir, te ves bien. Eres delgada, tonificada y tienes una figura muy bonita. El traje de baño de Elma era un bikini negro deportivo. Su pecho no estaba. Ni siquiera cerca del tamaño de Mimi. Triste, pero cierto. Sin embargo, ella tenía una perfecta figura de reloj de arena. Era como una obra de arte. Absolutamente maravillosa. Dije una oración de agradecimiento para Elma y ella me abofeteó. ¿Por qué? Un, ¿qué piensas de mi traje de baño? La tímida voz de Chris me impulsó a darme la vuelta. Se ve lindo. Era mi sincera opinión. Llevaba un traje de una pieza con volantes en el pecho y las caderas. Menos mal que no era un traje de baño escolar o un micro bikini. Si llevara uno de esos, me sentiría como un depravado. ¿Me queda bien? Sí, te queda muy bien. Creo que es bonito. Sus piernas lindas y delgadas eran especialmente llamativas. Era joven y vibrante, llena de la energía de la vida. Se podría decir que decir que tenía el encanto único de una flor aún por florecer. Pero había una clara sensación de peligro, como si mirar demasiado tiempo fuera cruzar una línea. Mejor no hacerlo. ¿Por qué miras hacia otro lado? Preguntó ella. Quiero decir, es un poco incómodo si te miro fijamente, ¿verdad? Se siente como si me pasara de la raya. Pero no me importa si lo haces. Chris me dio una increíblemente encantadora sonrisa. Vamos, hagamos esos estiramientos. Me emparejaré con Mimi, dijo, sin saberlo, haciendo las cosas diez veces peor mientras yo me estremecía ante la sonrisa de Chris. Está bien. Mimi se unió a ella. Cuento contigo, Giro. Chris volvió a sonreír. Sí, sí. Le di una sonrisa a medias y comencé a ayudarla con sus estiramientos. Eres realmente flexible, Chris. Sí, estoy bastante orgullosa de mi flexibilidad. Giro, ¿podrías empujarme desde atrás? Claro. Empujé su espalda mientras ella abría las piernas a ambos lados, inclinándose hacia adelante hasta casi tocar la arena. ¿Esto es yoga? Mimi y Elma eran flexibles también y gracias a que Elma había doblado mi cuerpo últimamente, yo también me estaba volviendo un poco más flexible. Bien, chicas, anuncié. Parece que nuestros estiramientos han terminado. Vamos a nadar. Mimi, ¿sabes nadar? No. Es mi primera vez. ¿Y Elma? Sé nadar. Asentí con la cabeza y miré a Chris, que respondió, yo también sé nadar. Bien. Entonces le enseñaré a Mimi. Eso funcionará, aceptó Elma. Pero primero deberíamos ponernos algo de protector solar. Oh, cierto. Oye, hice un gesto para que se acercara una MyDroid con una cesta en la mano. Sí. ¿Me ha llamado? Milo dijo que tenías protector solar. ¿Podemos tenerlo? Sí. También tenemos flotadores y otros juguetes. Oh, sí, eso suena bien. Les traeremos una selección. Tenemos muchos tipos de protectores solares, crema, gel, loción y spray. ¿Hay alguna diferencia? No. Todos te protegerán de los rayos del sol. Es solo una cuestión de gustos. Tomé cada uno y los probé en el dorso de mi mano, probando cómo se sentían. Supongo que prefiero la loción. Era fácil de aplicar. Minnie eligió la loción también, mientras que Elma y Chris fueron por la crema. Vamos a aplicarnos protector solar mutuamente, ya que no podemos alcanzar nuestras propias espaldas, dijo Elma. De acuerdo. Minnie y yo nos emparejamos entonces, ya que tenemos el mismo tipo. Claro, dijo Mimi. Yo también estaré encantada de ayudarte. Tal vez debería haber elegido la loción. Elma suspiró. Chris también suspiró. Hemos fracasado. No es el fin del mundo, chicas. Pueden ponerme toda la loción si eso quieren. Bueno, se nos acabaría eventualmente, pero si ellas querían tocarme, podían hacerlo, siempre y cuando no me pellizcaran. Vamos a ello, entonces. Elma me apuró. Voy a poner una sábana para que te acuestes. Sí, sí. Despegó una sábana en la arena y me acosté sobre mi estómago. Sentí un escalofrío cuando me puso el protector solar en la espalda. Tienes los hombros muy anchos, comentó Chris. Sí. Su cuerpo no está tan mal, dijo Elma. Tres pares de manos me frotaron la espalda y los brazos, haciéndome sentir un terrible cosquilleo. Las manos más pequeñas que frotaban mi homóplato derecho debían ser las de Chris, mientras que las de mis caderas eran las de Elma y las de mi cuello y hombro izquierdo eran las de Mimi. Bien, la espalda está hecha. Date la vuelta, ordenó Elma. Eh. Er, puedo hacer el frente yo mismo. Si quieres asegurarte de que sea uniforme, es mejor que alguien más lo haga. No querrás que se te quemen los puntos. Eh, vale. Elma tenía razón. Si me faltaba algún punto, me vería terriblemente extraño. Así que obedientemente me giré. Wow, tus abdominales. Chris estaba asombrada. Nunca se pierde un día de entrenamiento, explicó Mimi. Se siente bien, ¿verdad? Espero que los mantenga, dijo Elma. Chicas. Chris se sonrojó y palpó mis abdominales con gran interés, mientras Elma aplicaba cuidadosamente loción por todos mis brazos, y Mimi atendía mi cuello y la clavícula con gran entusiasmo. Elma estaba bien, pero parecía que parecía que las otras chicas habían olvidado el objetivo de todo esto. Bien, ya tienes toda la loción. Gracias, Elma. Parece que eres la única que se lo ha tomado en serio. Yo también me lo tomé en serio. Yo también. Seguro que sí. Bien, ahora es mi turno. Elma, ¿puedes traer a Chris de vuelta? Sí, sí. Elma tendió otra sábana. Una vez que Chris estuvo sobre ella, comenzó a frotarle crema. Muy bien, mis amigos, así da inicio finalmente el evento de playa. Como siempre, espero hayan disfrutado de este pequeño video. De ser así, apoyen el contenido con su like y comentario. No desesperen, ya que brevamos con la continuación, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist, que como siempre les ayudará a seguir la secuencia de contenido. Y sin nada más que decir, hasta luego, Kutomers.